Hace tiempo que esperaba hasta el momento Las estrellas y la luna son testigos No te vayas por favor Quédate un poquito más Porque tú eres la razón de mi existir Si me dejas yo sin ti no sé vivir Y de pena muero yo si no estás aquí Soledad, soledad, no te vayas de mi vida Soledad, soledad, tu canción hecha poesía Soledad Soy África Merit Escúchame Hace tiempo que esperaba hasta el momento Las estrellas y la luna son testigos No te vayas por favor Quédate un poquito más Porque tú eres la razón de mi existir Si me dejas yo sin ti no sé vivir Y de pena muero yo si no estás aquí Soledad, soledad, no te vayas de mi vida Soledad, soledad, tu canción hecha poesía Soledad, soledad Soledad, 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 soledad Gracias por ver el video